Martes, y vamos con tren inferior, ¿ya? Para el calentamiento, ejercicio número uno, RANCE, ¿ya? Voy a tocar el suelo y voy a saltar. Toco el suelo y salto, ¿ya? Esta es una saltadilla profunda, ¿ya? Así que tengo que mirar siempre un punto fijo al frente para que no me pase esto. Y tampoco ya de aquí y tenga mis piernas estiradas sin flexionar. Porque estaría haciendo una mala acción al ejecutar este movimiento. Si no, ¿qué es? Tengo que ir por completo abajo y salto, ¿ya? Así evito las lesiones de mi espalda y la zona lumbar. Ya, son... Segundo ejercicio, 20 sentadillas y juntar. Entonces, voy a sentadillas. Junto y separo. Junto y bajo. Junto y bajo. Miro mi punto fijo. Para no perder la postura. ¿Ya? Y realizan 20. Va abajo. Arriba. Junto. Y separo. Cuando haya separado, voy de inmediato a la sentadilla. ¿Ya? Para evitar que sea tan brusco a la articulación de nuestra rodilla. Y por último, 15 sentadillas con toque de codo y la rodilla. Entonces, sentadilla, codo, rodilla. Codo, rodilla. Cambie de rodilla y codo. Miren. Llevaría cuatro. Cienco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Diez. Entonces, sentadilla, subo, codo derecho, rodilla izquierda. Sentadilla, rodilla derecha, codo izquierdo. ¿Ya? Vamos a hacer los ejercicios para el músculo del cuádrice. Utilizo una banda elástica. Si no tengo, recuerden que pueden utilizar una panty y un peso de un bidón de siete litros. ¿Ya? Este es mi peso para mis ejercicios. Usted tiene que buscar el peso que a usted le dé mejor resultado. ¿Ya? Recuerde que el peso lo determina según su capacidad. ¿Ya? No tiene que fijarse en el otro porque no todos somos iguales. Entonces, voy a sentadillas con bandas para generar la tensión. Y con mi peso. ¿Ya? Mi rodilla. No sobrepasen la punta del pie. Mis pies están apuntando al frente. Y abajo. ¿Ya? Contraigo el subir. Así. Ya. Muestro de lado. Bien. Esto serían 15 repeticiones. Para nuestro segundo ejercicio de cuárdicep necesitamos dos bidones y una mesita para poder subir y bajar. Vamos. Entonces, tenemos nuestra mesita y vamos completamente con nuestros pies sobre la mesa y subimos con una pierna y bajamos. Subo. Y abajo. Subo. Y abajo. Subo. Y abajo. Ya. Cuando haya completado las 15, cambio. Subo. Y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. ¿Ok? Se realiza el 15 por pierna. Tercer ejercicio para el músculo del cuadricel. Necesitamos una escalera y vamos a subir saltando hasta llegar al final. ¿Ya? En posición de sentadilla. Me impulso. Y lo repito tres veces. Pasamos al segundo músculo, el glúteo, y vamos a trabajar nuevamente con nuestra mesa. Así que necesitamos la mesa, una toalla y nuestro cuerpo. Tengo invitado a ir a la mesa, voy a apoyar mi espalda, y esta es con una pierna elevada. ¿Ya? Hago 15 con una pierna, y luego 15 con el lado. ¿Ya? Bajo y contraigo el glúteo. Bajo, contraigo el glúteo. ¿Ya? Luego, hacemos el ejercicio sin peso y con las dos piernas para poder afirmar. Entonces, vamos abajo y contraigo arriba. Abajo, contraigo arriba. Contraigo. Tengo que apretar mucho el glúteo para que lo sienta. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer 15. Bajo, suba. ¿Ya? Y ya haríamos dos ejercicios para nuestro músculo del glúteo. Para nuestro último ejercicio del glúteo, necesitamos nuevamente nuestra toalla. ¿Ya? Vamos a estar en cuatro apoyos. En cuatro apoyos. Y vamos a elevar nuestra pierna. ¿Ya? Bajo. Elevo. Y bajo. Elevo. Bajo. Tiene que ser lento el movimiento. ¿Ya? Que se sienta el glúteo. Entonces, realizo 15 con una pierna y vamos con la extensa de la otra. Y dejo estirado y junto con la rodilla. Estiro junto con la otra rodilla. Bien. Movimiento controlado. Junto. Junto. ¿Ok? Y si completaron estos tres ejercicios, estamos listos con el músculo del glúteo. Para nuestro tercer músculo, necesitamos una silla y una banda elástica. Recuerda, puedes reemplazar esta banda elástica con una panty. ¿Ya? Bajo. Entonces, estamos con nuestra silla. Coloco la banda. Entre el gastronomio y mi pierna. ¿Ya? Y tomo mi silla. Separo. Y junto. ¿Ya? Separo. Lo que más pueda. Y junto. Lento. Separo. Y voy lento. Separo. Y voy lento. Estamos trabajando el aductor. Y aquí tengo que completar las quince. ¿Ok? Para nuestro siguiente ejercicio, necesitamos nuevamente nuestra mesa. Ya. Todavía. Y no nos sacamos nuestra banda. Entonces, tenemos nuestra mesa. Apoyamos nuestra parte media del pie. Voy a firmar con mi antebrazo. Y voy a... Con mi ayuda de la mano contraria. Y luego... Junto. ¿Ya? Y cambio de pierna. Enfiro mi antebrazo. Elevo mi pierna. Ya. Y aquí tienen que hacer quince. Y para finalizar nuestro trabajo de aductor. Tercer ejercicio. Entonces, nuevamente con mi banda. Utilizo peso. Pierna en diagonal. Mis rodillas van a apuntar hacia... Hacia afuera. Voy a bajar y subir. ¿Ya? Eso sería una sentadilla suma normal. Ahora. Pulsada. Es. Un. Dos. Subo. Uno. Dos. Subo. Uno. Dos. Subo. ¿Ya? Cuando haya completado al subir. Es una. Entonces. Uno. Dos. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Ok? Muestro cinco botellas. Entonces, tengo que bajar. Uno. Dos. Subo y contraigo. Ya. Contraigo la costura. Uno. Dos. Arriba. ¿Ya? Ya para ir finalizando el día martes. Vamos con el cardio final. Y comenzamos con el esquí. Tres. Cuatro. Cinco. Se. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya. Tienen que llegar hasta cincuenta. Luego, salto al pecho. Pero con mis brazos firmados. ¿Ok? Entonces. Estoy con mis brazos estirados. Pierna estirada. Y con el impulso. Adelante. Y luego vuelvo atrás. Al frente. Atrás. ¿Ok? Bajo. Son cincuenta. Y por último. Jumping cruzada. ¿Ya? Cruzo. Manos y pierna. Estiro. Cruzo. Estiro. Cruzo. Estiro. ¿Ya? Esos son cincuenta. Cuentos cada cruce. Si llegaste hasta acá. Es porque lograste todo el objetivo de esta rutina. Así que te ejercito. Te invito a que participes. Y sigas con los ejercicios de tu hogar. Que benefician tu salud. Y a ti también. Y sigas con los ejercicios de tu hogar. 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 Y sigas con los ejercicios de tu hogar.